Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Hay gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad nuestra forma de hacer política. Un pepino. Muy buenas, futuros consumidores de Soil & Green. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, más del 80% de la gente que ve mis vídeos no están suscritas. Venga, hombre, no sean rancios y suscríbanse, coño. En estos tiempos de likes fugaces y hashtags efímeros, donde la atención se diluye como una declaración de intenciones de su sanchidad, los gobiernos del mundo han descubierto una verdad irrefutable. Quien domina las redes sociales domina el mundo. Sirva como ejemplo la reciente revuelta en ese paraíso. Según los turnos de mierda que es Cuba. Telegram, la aplicación de mensajería instantánea alternativa a WhatsApp más popular, será bloqueada en España de manera cautelar por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, como consecuencia de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar, quienes se acusan a la aplicación de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso. La Audiencia Nacional habría solicitado a Telegram información sobre el supuesto contenido audiovisual alojado sin permiso en la plataforma, propiedad de las empresas que han presentado la denuncia. Recuerdo, Egeda, A3 Media, Mediaset y Movistar. Perdón, soy el hombre mierda, venía por lo de la entrevista. Dado que los administradores de la red social no habrían dado una respuesta a la petición del magistrado, este ha optado por ordenar el bloqueo de manera cautelar mientras continúa la investigación. Pero bueno, será por medios para poder seguir utilizando este y otros servicios, como por ejemplo el uso de una VPN. Una VPN es una conexión privada que permite acceder a Internet desde otro lugar geográfico. De esta forma, un usuario español conectado a una VPN francesa podría acceder a los servidores de Telegram desde Francia, ya que el bloqueo de momento solo va a afectar a nuestro territorio nacional. Así que las VPN lo que hacen es engañar sobre la localización desde donde se está conectado a Internet y Santas Pascuas. ¿Por qué ha sido Telegram y no YouTube? Tampoco Twitch, tampoco Facebook. ¿No huele a cuco un poquitín? Con la astucia de un podemita sirviendo cañas en un bar lleno de cucarachas y ratas y la gracia de un socialista puesto de farla en gallumbos abanderado de esos blancos gordos en un lupanar, se han lanzado a la conquista de estos canales digitales ansiosos por controlar el flujo de información y convertirnos en dóciles marionetas de sus tretas pues ni más ni menos que los gobiernos y las élites. ¿Y cómo pretenden estos genios de la política lograr tan magna gesta? Pues primero, con una invasión digna de una película de Ronald Emerich. Hordas de bots, cuentas falsas disfrazadas de ciudadanos comunes, eso sí, con algún nombre raro que otro, infiltrándose en grupos y comunidades de, pues eso, las redes sociales como Telegram, Facebook, etcétera, como si de una plaga de langostas se tratase. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like, si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Sumisión, sembrar la discordia, la desinformación, propaganda tan burda que hasta un niño de la ESO la podría reconocer. Mensajes alarmantes, noticias falsas y teorías conspiranoicas se difunden como la pólvora, creando un clima de confusión y paranoia que hace las delicias de estos manipuladores siempre bien escondidas, entre tías haciendo bailes ridículos, tíos haciendo los gilipollas y poniendo caritas de anime y de su puta madre. Pero bueno, ya saben cómo está el mundo, qué les voy a contar yo. Segundo, con la censura como arma infalible, esa es la que más les gusta. Si la infiltración no funciona, siempre queda el clásico. Si no lo puedes controlar, bórralo. Algunos gobiernos, como el de China, han decidido convertir Telegram en un recuerdo lejano, a la vez que, pues ya saben, YouTube, etcétera, etcétera, erigiendo un muro digital tan infranqueable como la Gran Muralla China. Otros, por caso de Rusia, optan por eliminar contenido a diestro y siniestro, como si de una escopeta de censura se tratase. Y de hecho, tiene su propia red social, llamado VK, que, pues oigan, ahí, eso sí que es el huerto la loles. Si no, dense una vuelta por VK, ya verán qué risa. Pero bueno, a lo que vamos. Noticias incómodas, opiniones contrarias, y voces disidentes, son silenciadas sin piedad en un claro atentado contra la libertad de expresión. Sin ir más lejos, ahí están los casos de Facebook, Instagram, y sobre todo, YouTube. Búrzum, búrzum, búrzum. Existe la leyenda que si dices tres veces búrzum, en YouTube o lo escribes en Facebook, vienen a casa y te pegan una paliza. Y el tercero, pues como siempre, la manipulación de tapadillo. Que me entienda la ironía. Los gobiernos, esos maestros del engaño para imbéciles, también utilizan las redes sociales para convertirnos en, pues, marionetas de sus agendas. A través de sus bots, alienados, faltos, y cuentas falsas, difunden mensajes a favor de sus políticas con la sutileza de una compresa de hormigón, creando una falsa sensación de consenso entre la gente. Publicaciones, lauditorias, memes propagandísticos y hashtags, cuidadosamente seleccionados, inundan las redes, creando una realidad virtual donde la crítica no tiene cabida, a no ser que sea al adversario político, claro. Pero, ¿y nosotros? ¿Acaso no podemos hacer nada para evitar este control? Pues claro, ¡Es que sí! Soy Land Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soy Land Green. Recuerden, el martes es el día de Soy Land Green. Primero, la desconfianza como escudo. No todo lo que brilla en las redes sociales es oro, sino más bien, al contrario. Debemos ser críticos con la información que recibimos y verificar las fuentes hasta la saciedad. No vaya a ser que nos traguemos la propaganda como si fuese un caramelo. Leer, más allá de los titulares, buscar fuentes contrastadas y evitar compartir información sin verificar, son medidas básicas para evitar convertirnos en, pues eso, los peones del juego de esta élite de hijos de la gran puta. Ya sé, ya sé, ya sé. que para según generaciones leer o investigar un poco, pues se les puede ir haciendo cuesta arriba, salvo que sean las últimas actualizaciones del Fortnite, qué mierda nueva va a hacer Ibai y pues, hombre, pues un esfuerzo, pues no pasa nada. En el fondo, están dejando crear una sociedad que se van a comer ellos con patatas. Bueno, mejor dicho, con insectos. Así que, o espabilan o que les jodan. Con la privacidad como bandera es vital proteger nuestra privacidad en las redes sociales. No compartir información personal con desconocidos, usar contraseñas seguras y configurar adecuadamente la privacidad de nuestras cuentas son medidas básicas que nos convierten en ninjas digitales. ¡Waah! Dentro de lo posible, claro. Esto ya no es el internet de principios de los 2000, que eso sí que era libre. ¡Joder! Y turbio también, ¿eh? Pero créanme, más asqueroso es lo que existe ahora en la primera capa que es un producto del que Orwell podría estar bastante orgulloso y hacer no una novela sino tres trilogías como si fuese Star Wars. ¡Bien! Seguimos con otra herramienta que tenemos en nuestras manos a nuestro alcance es la denuncia. Si detectamos bots, cuentas falsas o contenido que incite el odio o a la violencia tan de moda ahora mismo si llevas la contraria a Depende qué lobbies, debemos denunciarlo a la plataforma sin dudarlo. Que tiemblen los tiranos de las redes sociales. Denuncias a cada acto de censura, cada mensaje de odio y cada manipulación es un pequeño paso hacia la libertad. Aunque por desgracia queda muy molón decir esto en este vídeo y una utopía. pero en las grandes plataformas no sirve de nada a no ser que vayas a favor de donde quieren encaminar pues los grandes gobiernos los grandes movimientos los grandes lobbies ya paro. La intención por parte de estos gobiernos está clara y es dirigir el pensamiento de toda la gente hacia la dirección que ellos quieren. Como si fuese esto Telecinco pues ya saben alienar y abducir mentalmente a toda la población para que nadie se dé cuenta de lo que se hace por detrás Tris Tras En resumen la batalla por el control de las redes sociales está en pleno apogeo los gobiernos del mundo con su torpeza habitual pretenden convertirnos en súbditos de su reino digital pero no nos dejemos atrapar por sus cadenas virtuales más aún claro con un poco de astucia rebeldía y pensamiento crítico podemos todavía defender nuestra libertad de expresión y convertirnos en los verdaderos dueños de nuestras comunicaciones o como diría mi buen amigo Jordi Wall o no la madre que lo no 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 Gracias.